El juzgado de primera instancia de instrucción número 1 de Arevalo ha condenado a un constructor a pagar casi el doble del importe recibido por dos viviendas a dos clientes debido a incumplimiento del contrato. El constructor debía entregar las casas en dos años, pero casi tres años después los clientes seguían sin recibirlas. La jueza Cristina Fernández Álvarez ha resuelto el contrato y ordenado al constructor y su empresa, Modulares de Construcción Hienenses, pagar 51.709,51 euros, incluyendo daños y perjuicios. Además, deberán cubrir los intereses legales y las costas del juicio.